Somos Pueblo Media, Somos Pueblo TV, Ricardo Ripol por aquí una vez más, dándole las gracias como siempre a esos fieles seguidores y recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen, que se tomen un segundito y le den a suscribirse ahí, que nos ayuda muchísimo de esa forma. Y a esa diáspora, a ese dominicano ausente, un abrazo de verdad y unas gracias sinceras y de corazón y nos vemos a partir del 24 por allá, que le tenemos una sorpresita el domingo 28 en la ciudad de Nueva York. Miren señores, bueno quería agradecer también y ponerle a sus órdenes señores, la tienda de FJG Sportwear, que son las personas que nos ponen a balear a nosotros con todos los accesorios, camisas, canguritos, de todo lo de Colombia, ellos tienen de todo ahí, gorras, de todo señores. Y también tienen equipos de comunicación como radios y representan también al internet de Starlink. Señores, ellos están ahí en los jardines del embajador, en la última edificación antes de entrar al hotel, a mano izquierda en el segundo piso. Vayan por allá que le van a dar un trato personalizado. Miren señores, yo estaba viendo un comentario de Luis Abinader, del presidente, donde dice que en su gobierno, que en los últimos años ha disminuido el tema de las granceras informales y el deterioro de la arena. Y esto me provocó a mí a hacer este programa y un tanto indignado, porque es que yo estoy harto y re harto. Yo habilité un estudio para hacer los programas de medio ambiente, pero estaba leyendo eso ahora y dije no, no hay tiempo para yo ponerme a preparar aquello, yo lo voy a grabar desde aquí. O sea que puede considerarse que esto es un programa de la sesión Somos Medio Ambiente. Y lo digo porque lo de las granceras y la minería informal es una falacia. Aquí están deteriorando y no solo las cuencas de nuestros ríos. Aquí se autorizan minas informales inmensas, que tengo aquí varias informaciones. Y se la voy a ir detallando, se la voy a ir leyendo, pero lo primero que yo quiero decir también y que me tiene a mí hasta con un dolor en el alma, es la muerte del agricultor de Tireo, señores. Estoy aquí, déjenme meterme en la página de Somos Pueblos. Lo tenía aquí cuando hallan el cadáver. Ahí también dice que apresaron dos personas por el activista ambiental Francisco Ortiz Baez. Ustedes saben lo que es que por el denunciar una mafia y que todo el pueblo se ha hecho eco y lo está defendiendo, han hecho marchas inclusive al respecto. Por él está defendiendo el río Tireo, lo que deberían hacer nuestras autoridades. Le costó la vida. Señores, los casos aquí son incontables de los abusos, atropellos que hay por parte del medio ambiente y en específico del viceministerio de áreas protegidas, entiéndase, del viceministro Federico Franco. Miren, señores. Yo vine denunciando, hice un programa, el primer programa donde denuncié con pruebas, datos específicos, imágenes, los documentos que avalan esto. Pero si vemos y seguimos aquí, vamos a ver, por ejemplo, nosotros nos hemos mantenido posteando artículos al respecto. Miren aquí. Aquí está la devastación en el Parque Nacional Sierra de Neiva. Bosque amenazado por falta de producción. Pueden buscarlo en nuestra página de Instagram, Somos Pueblos Redes. Van a ver el artículo y van a ver las imágenes. Está también lo de la duna de Baní, que casualmente esto lo denuncié yo con pruebas, con documentos, donde el viceministro Federico Franco autoriza a que se haga la empalizada en área de amortiguamiento y área del parque en sí, sin respetarlo. Ya vi la comunidad completa de Baní protestando y que se levantó. Y que si ellos tienen que defenderla, ellas lo van a defender. Señores, está lo de la Laguna de Bávaro. Está lo de la Sierra de Bauruco. Está, señores, es que a diario aquí explota un desorden de un parque. Está lo de Bucangé. Está, uf, señores, lo de la fulnia de Gurabo y el tema de las torres. Hoy vi en televisión a Luis Carvajal de la Academia hablando de cómo hemos retrocedido y la gravedad y de las amenazas que reciben los ambientalistas. Y por eso yo hice unos posts en mi página personal donde yo decía que eran cobardes y eso los hacía cómplices. Entonces, señores, si nosotros como dolientes nos unimos, quizá esta vida de este agricultor de Tireo no hubiera sucedido. Aquí debemos todos unirnos y votar el miedo. Aquí recibí unas denuncias graves también que no las postee porque, déjenme buscarla a ver si la encuentro en mi mensaje en el DM, porque es una página anónima. Y yo no suelo hacerle coro a las páginas anónimas. Es una mina informal autorizada por Federico Franco que tiene un equipo que trabaja para él en Santiago. Y nada más y nada menos, tengo las imágenes aquí, es en la Riviera, en los bordes del río Yaque del Norte. Me mandó imágenes donde violan el tema de los 30 metros. Ustedes saben que en las playas hay una franja de 60 metros, en los ríos son 30 metros. Están operando y sacando arena en el centro de Santiago, en el mismo Yaque del Norte, deteriorando el río. Ustedes ven estas inundaciones que sucedieron recientemente, ayer y hoy, en las terrenas. Eso es por la deforestación desmedida. La vegetación tiene una razón de ser. Las raíces, las hojas que caen, hacen un cojín que cuando el agua cae, no corre inmediatamente, sino que se crean charquitos, se crean pocitas, se va absorbiendo, las plantas absorben esa agua y el subsuelo las absorbe lentamente. Cuando deforestan, acaban con la capa vegetal. El agua lo que cae y corre para donde está inclinado. Y por eso nosotros vemos las inundaciones graves que estamos viviendo últimamente con la agravante de que ya es un hecho, es cierto y científicamente está comprobado que las épocas de lluvia y los aguaceros van a ir aumentando cada año, como las épocas de calor y las de frío también, por el maltrato que le hemos dado al planeta. Entonces, los indolentes y sinvergüenza del viceministerio de áreas protegidas están no solo atentados con República Dominicana, sino con el planeta. Ahora, este programa a mí me motiva porque yo en lo personal he mandado pruebas irrefutables y fehacientes a las más altas autoridades de este país, como a las más altas autoridades del Ministerio del Medio Ambiente. No pueden alegar ignorancia. Ese señor ahí está acabando con todo. Y en componenda con otras personas, porque le voy a decir algo. Hay un proyecto bellísimo que desde la propia presidencia lo están apoyando, pero no se ha podido realizar por los impases del propio viceministro Federico Franco. Pero ustedes saben quién, nada más y nada menos, es el presidente, digo, es un dueño de una de las mineras informales y granceras de la zona de Pomier y esa área. Su nombre es José Almonte. Ustedes saben quién es José Almonte, el presidente del PRM de Pomier, con nombre y apellido. Y eso no se ha podido parar. Y poniendo en riesgo un patrimonio de la humanidad, donde hay 50 cuevas, de las cuales 35 cuevas tienen pictografías y hay operaminas formales e informales afectando la zona de amortiguamiento, donde el flamante viceministro Federico Franco, de 300 metros que cuenta en una franja de 300 metros que bordé el parque, que es el área de amortiguamiento de un parque, él pretendía a puño y letra reducirla a 180 metros en violación a todo tipo de ley, constitución, de todo. Entonces, vuelvo y lo digo. ¿Ustedes saben por qué yo estoy haciendo este programa? Porque va dirigido al señor presidente Luis Abinader. Va dirigido al propio ministro Miguel Seara Hato. Va dirigido, que me dicen que es el protegido de ella, la vicepresidenta Raquel Peña. Entonces yo quiero que me digan, ¿qué es lo que ese señor tiene de ustedes que ustedes no lo han quitado? Cuando se lo está llevando a ustedes entre las patas y se está llevando al propio ministro Miqui Seara Hato, que sabemos que no es un ambientalista, sabemos que ese no es su fuerte, pero está pagando muchas consecuencias de ese ministerio y sin embargo no lo quitan y lo mantienen ahí protegido. Ahí está el tema de la sierra de Bauruco también. Ahí les dije la devastación en el parque de la sierra de Neiva también. Está el tema de las maderas en Bauruco. Entonces, señores, no importa donde nosotros miremos, sale PUS de la gestión del viceministerio de áreas protegidas. El cariñosamente llamado el locotrón o el viceministro especial. Especial por el trato especial que se le da, por la protección especial que tiene de las más altas instancias. Entonces yo le voy a decir algo yo a este gobierno. Yo no le voy a bajar, yo le voy a seguir subiendo al tema de medio ambiente y voy a seguir exponiendo las delincuencias que se cometen desde el viceministerio de áreas protegidas, que son innumerables. Ahí está el área de Manzanillo, ahí está el área de Montecristi, este es el área de Catarñuela. Se me estaba quedando. Está una barbarie que están haciendo, no solo en la duna de Bainí, pero en esa misma área que es la peninsulita de Salinas. Es bueno que ustedes vayan. Y yo le voy a decir algo. Yo no he ido, yo pensaba ir hoy, no he podido ir porque nosotros tenemos el debate presidencial, el verdadero debate que con los candidatos alternativos estamos muy ocupados trabajando con eso, como con la actividad que vamos a tener en la ciudad de Nueva York. Pero yo pienso ir, pienso reunirme con los comunitarios, voy a documentar visualmente todas las anomalías y atropellos que están ocurriendo en esa zona, de las dunas y de Salinas, a ver si es merengue huevolero. Voy a hacer nota de prensa. Voy a hacer, ya una vez completado el expediente, no lo he terminado de leer, ustedes vieron que son más de 12.000 páginas que yo tengo. Una vez yo tenga eso, voy a hacer un resumen, una síntesis de todos los casos que tengan pruebas, con coordenadas con todo, y voy a hacer una rueda de prensa, donde yo voy a invitar a los ambientalistas, pero voy a invitar a todas las ruedas de prensa, y voy a invitar a personas del Estado, al propio ministro del Medio Ambiente, y a personas de la presidencia, a ver si se dignan aire, a ver si les da vergüenza. Porque, señores, es un país que no respeta el medio ambiente, donde estamos viendo ya asesinatos por parte de personas que lo que están afectando la ley, no podemos seguir así. ¿Y ustedes saben por qué yo les digo eso? Porque yo mismo he sido víctima. Nosotros en el área de Nizao, por allá, y también otro día por la toma, fuimos a hacer un levantamiento de esas granceras informales y esas mineras informales que están en franca violación a la ley, y a nosotros nos sacaron a tiro. Yo pude haber sido ese agricultor de tireo. ¿Por qué? Por el simple hecho de yo denunciar lo que está mal hecho y denunciar cómo se está acabando con todo. Ahora sabemos todos que la mayoría de esos negocios de este litoral, Baní, Nígua, Mano Guayabo, Leche, Cosa, que yo como se llama, toda esa zona de ahí, son políticos, mi hermano, políticos de todos los partidos, pero hay muchos políticos, como este señor que le mencioné de Pomiel, que es el presidente del PRM ahí, entonces tiene un aura de protección, trabaja con la anuencia, señores, del propio partido de gobierno, el oficialismo. Entonces yo lo que digo es, ¿cómo va a ser que ustedes que están en campaña, ni siquiera porque están en campaña, están tomando encuestas, que esto es lo que le esté afectando la imagen, y ustedes están muy confiados, porque están diques por arriba que van a ganar, pero esto sale, nada dura para siempre, y nosotros no vamos a descansar, porque yo no cojo corte con eso, y estoy harto y hastiado, y yo no voy a pecar, como están pecando los ambientalistas, que por miedo y por temor y por irresponsabilidad, sea la razón que sea, por tema económico, por aquello, yo no me voy a prestar a ser cómplice, por silencio y por omisión, yo me voy a mantener dando la cara, me voy a mantener denunciando, toda la vagabundería que está sucediendo en este país, en especial la del viceministerio de áreas protegidas, yo lo voy a dejar hasta aquí, hoy, le prometo que la tercera entrega, va a ser como la primera, con mucha documentación, muchas cosas, pero esto lo hice, casi por impulso indignado, al ver ese pronunciamiento del presidente, que aquí la cosa está mejor en medio ambiente, cuando ambientalistas de carrera, doctores, profesionales, han expresado públicamente, que lo pueden buscar en los periódicos, como hemos retrocedido entre 20 y 30 años, en el tema de áreas protegidas, como hay daños que se han autorizado, desde ese viceministerio, y que también se han prestado, para mirarlos a otro lado, para que lo cometan, son irreversibles, daños permanentes, aquí se está poniendo en riesgo, señores, un área donde vive el serenodonte, que se me olvidó decirlo también, lo publicamos, que es una locura, una especie en peligro de extinción, a nivel mundial, y solo quedan de esas especies aquí, las utías y el serenodonte, en nuestro país, y en Cuba, una especie específica, del área del Caribe, que está considerada, que lo vi en un documental de Yacuto, como el animal más inteligente, sobre la faz de la tierra, con un tipo de electroencefalograma, que le hicieron y eso, y aquí se le importa, como tal especie única también, del pez, que está en la laguna de Bávaro, y ahí le están dando para allá, como está también en Ojo Claro, un desarrollo grandísimo, por parte de una de las grandes empresas, de este país y del este, que están en franca violación, porque lo están haciendo, en áreas protegidas, y están devastándolo todo, es que si yo empiezo, señores, esto es de memoria, que yo le estoy diciendo, pero si yo empiezo a decirle, aquí están cometiendo atropellos, de todo tipo, y en todos lados, sin importar que sean, áreas protegidas, parques nacionales, santuarios, reservas, señores, pero es que, esto no tiene nombre, de verdad, y nada, yo se lo voy a dejar hasta ahí, les prometo, que la tercera entrega, estos puntos, que les pasé por arriba, yo ahora, lo voy a demostrar, con las pruebas, como dice en el primero, en la pantalla detrás, que ustedes puedan apreciarlo, y les damos las gracias, a esas personas, que nos apoyan, a través de Patreon, y les recordamos, a aquellos que quieran apoyarnos, que nuestra dirección, es patreon.com, barritadiagonal, Somos Pueblo TV, Ricardo Ripoll, por aquí, indignado, con medio ambiente, y con el presidente, que no quite, esa sátrapa de ahí, que no es más que un, un abusador indolente, Somos Pueblo Media, Somos Pueblo RD. Somos Pueblo